Hola, yo soy Flor de Tinta y esta es la reseña de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte, donde dice suscribirse aquí abajo, para que no te pierdas nada acerca de literatura. Quería leer este libro desde hacía tiempo, ya que lo vi junto con 1984 en el apartado distópico de un libro de filosofía, si no recuerdo mal, y me dieron ganas de leerlo. Primero comencé con el de Orwell y ahora me he puesto con este. Pero ahora bien, ¿de qué trata? Vamos con sus datos generales. Montag es un bombero, pero en este mundo distópico los bomberos no se dedican a apagar fuego, sino a provocarlos. ¿Y qué es lo que queman? Libros. De ahí el título del libro, que es La temperatura a la que arde el papel, y con esta frase nos introduce el principio del libro. Pero entonces nuestro protagonista conoce a una persona muy especial. Es una joven que no se plantea el mundo de la misma manera que el resto de la gente, puesto que al ser una sociedad distópica, quemar libros, no les gusta que la gente se plantee más cosas de las necesarias. Y digamos que viven como alienados, como en 1984, viven en esta pausa mental y cerebral. Pero ella comienza a plantearle al protagonista a Montag cosas acerca de la belleza de la vida, cosas acerca de la naturaleza, de pensar, de filosofar en cierta medida. Y ahí es cuando comienza el proceso en el cual nuestro protagonista se planteará distintas cosas a las que dice o hace su cargo, que es el de bombero, su jefe de bomberos o el gobierno. Y bueno, hasta aquí más o menos tenemos la sinopsis. Lo más importante del libro no es la sinopsis o lo que hace el protagonista, sino todo lo que viene envuelto. Así que ahora pasemos a mi opinión personal. ¿Qué me ha parecido el libro? Pues ha resultado ser una lectura muchísimo más adictiva, muchísimo más ligera que en 1984, que sí que es cierto que me costó bastante más. Este en un par de días, dos, tres días, lo he acabado fácilmente. Este utiliza un lenguaje muy sencillo, pero también bien construido. En la organización del Estado este libro se parece muchísimo a 1984. En la anterior también nos describe una sociedad bastante alienada, no sólo por la ausencia de literatura, sino también por la forma en la que está organizada el gobierno. Nos encontramos con muchas figuras que intentan vaciar estas mentes humanas para que sigan como ovejas un camino recto. Tenemos la presencia de la familia, que sería algo así como programas televisivos. En los cuales se coge confianza con la audiencia, diciendo su nombre y todo, para que sientas que realmente estás interactuando con esos programas televisivos y que absorban tu tiempo por completo, no teniendo que pensar en nada más en ese momento. En este momento la población está totalmente embobada. El país se encuentra en las puertas de una guerra, los bomberos se dedican a destruir en vez de salvar, pero a la población no le importa porque vive en esta aura de felicidad que quiere hacer el gobierno y que en realidad, en el fondo, tan sólo se traduce en ignorancia. Dicen que la felicidad se basa en la ignorancia, pero en este libro es llevado al extremo. Como distopía, pues exagera todos los desórdenes negativos y éticas negativas que podríamos encontrar más o menos en la actualidad y quizás es uno de los puntos fuertes tanto de 1984 como de este libro. Esta autor nació en 1920, por lo tanto, está bastante alejado, su juventud estuvo alejada de la de ahora, pero aún así supo transmitir, y supongo que también pasaba en ese entonces, las ideas de intentar que la población sea feliz y sin enterarse, ignorando casi todo lo que pasa a su alrededor. Aquí tiene a su alrededor una serie de obstáculos por los cuales no puede avanzar y no puede encontrarse a sí mismo y pensar con claridad qué es lo que está pasando con su mundo. Tenemos a su esposa, creo que se llamaba Mildred, la cual también está en este estado de alienación y que se pasa el día mirando a la familia, este programa televisivo, que se reúne con más señoras que son igual que ellas, y también tenemos su cargo como bombero. Al mismo tiempo que no está del todo de acuerdo con lo que está pasando, tiene que ser el poder activo, el ejecutor, de aquello por lo que no está del todo conforme, que es quemar libros, quemar la literatura, quemar la sabiduría. He señalado algunas citas del libro que creo que resumen muy bien la idea general que nos quiere transmitir con este mundo distópico. Si no quieres que un hombre se sienta políticamente desgraciado, no le enseñes dos aspectos de una misma cuestión, pues le preocuparás. Enséñale uno, o mejor aún, no le muestres ninguno. Haz que se olvide de una cosa llamada guerra. Si el gobierno es poco eficiente o aficionado a aumentar los impuestos, que lo sea, pero sobre todo que la gente no se preocupe por ello. Lo cierto es que acabando el libro me ha dejado una sensación un tanto extraña. Yo soy una persona que, sea el libro que sea, me meto muchísimo en el argumento, me meto muchísimo en el libro, y me ha dejado una sensación rara. Porque tienen sociedades que consiguen agobiarte, que la población te pone de los nervios, que no se dé cuenta de las cosas, que esté tan como un caballo, que tenga aquí dos de esto y vaya hacia adelante y ya está. No se preocupe por nada, o no se pregunte nada, o no tenga inquietud por nada de lo que está pasando. Es bastante... me pone bastante de los nervios y como que consigue agobiarte, ¿no? Sentir que el protagonista está rodeado de esta gente y que no puede escapar. Y por otra parte tenemos la constante referencia al fuego. Es un libro que, tanto su nombre como los múltiples sustantivos y verbos que utiliza están relacionados con el fuego. Arder, quemar, humo... Consigue darte esta sensación asfixiante, esta sensación de estar rodeada, ya no de personas embobadas, sino del fuego, de ese ardor. En ese aspecto me ha gustado mucho esta mezcla de temas, esta sensación agobiante por el fuego y todo lo que representa, que es la destrucción de la sabiduría misma, pero también ese paralelismo con la destrucción de la mentalidad humana, la destrucción de la sabiduría de dentro del ser humano a través de la sociedad. Eso me ha gustado bastante, que se vea ese paralelismo. El autor tiene varios puntos que se diferencian del resto de autores que he leído, porque normalmente... me gusta bastante cómo escribe, porque normalmente a lo mejor un escritor te dice pues está pasando esto, 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 esto y luego esto y ya está. Y te lo cuenta todo en una frase larga y ya está. Pero este autor utiliza muchas figuras literarias de repetición, los cuales consiguen meterte... o sea, leerlo rápido y al mismo tiempo que lo vas leyendo rápido es como que te agobia al mismo tiempo. No sé, es una manera de escribir que a lo mejor si lo lees lentamente y tal, igual no te da ninguna sensación, pero yo leo bastante rápido y esas frases que... esas figuras de repetición que tienen normalmente que ver con el fuego, con el agobio, con el estrés, te transmite esa sensación. Por ejemplo, decirte una frase fue consumido por el fuego, el fuego, fuego, ardor, no sé qué, no sé cuántos... te agobia en ese sentido. Y me ha gustado mucho que me haga sentir eso el libro, que pocos libros te hacen sentir esa sensación de agobio. Y como ya os he dicho, a lo mejor no les pasa a todo el mundo porque yo me meto mucho en el libro. Entonces, a lo mejor no le pasa a todo el mundo. Y por último, me ha removido porque es una representación muy veraz de la sociedad actual, de la sociedad en la que vivimos, de la sociedad en plan cordero. Quiero decir, están todo el tiempo bombardeándonos con empresas, con marketing, con empresas de ropa. Necesitas comprar, necesitas hacer esto, necesitas mirar este programa de televisión. Que ha estado muy relacionado lo que estoy leyendo con lo que estoy viviendo al mismo tiempo, ¿no? No tan extremo, no tan distopía, no tan 1984 ni Fahrenheit, pero al mismo tiempo... igual. Estamos todo el rato rodeados de influencers que nos dicen cómo queremos ser. Estamos rodeados de... tenemos que lo mejor que puedes hacer para distraernos y para ser felices es mirar un vídeo de risa o mirar o ir a comprar de shopping a Bershka para comprarte el nuevo modelito y ir esta noche a una discoteca o... todas esas cosas. O lo mejor que puedes hacer en este momento es sentarte y ver el programa de risa o programa de luxe de la noche, ¿no? Para desconectar, para desconectar, para desconectar. Ahí está el concepto de que estamos todo el tiempo buscando cosas para desconectar, para entretenernos, para no pensar. Y esas cosas me han trasladado mucho a este libro. Este libro me ha trasladado a la vida y la vida me ha trasladado a este libro. Dice... Dale a la gente concursos que puedan ganar. Atibórralos de datos no combustibles. Lánzales encima tantos hechos que se sientan abrumados, pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que piensan, de que se mueven sin moverse y serán felices. Este libro y estas citas son tan aterradores porque son tan reales que creo que este libro es indispensable para cualquiera que se quiera plantear la sociedad actual y la sociedad en la que vivimos. Es uno de los libros más conocidos junto con 1984. Como dice el libro, pero totalmente al día en cuanto a información. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos retuiteado? ¿Ha pasado algo? ¿Una noticia? Lo que sea. Y hemos retuiteado en Twitter y nos hemos sentido que sabemos todo, que estamos compartiendo información, que estamos leyendo la información del periódico, del mundo, del país, lo que sea. Pero estamos completamente desinformados en realidad. Y ahora vamos al punto que más interesa a los booktubers, que más interesa a los lectores, que es el de quemar libros. Algo imposible en nuestras mentes. Este es el apartado más destacado de Farenheit y es básicamente la representación directa quemar libros de cómo intentan en el gobierno que en las mentes se vayan, que combustionen y que se conviertan en humo. Nada más. Y hoy en día decimos, los profesores de leer es muy importante, leer no sé qué, no sé cuántos, luego tenemos nosotros que decimos que leer es hipster y todo eso, pero no entendemos la verdadera importancia de los libros. No la entendemos, no la asignamos. En este libro te das cuenta de lo importante que es leer, sobre todo el final. El final me ha gustado muchísimo. Tenemos en nuestras manos, y muy mal aprovechadas, el conocimiento mundial y el conocimiento universal desde hace cientos de años que están escribiendo libros. ¿Qué más decir? Leedlo, es para cualquier público, para cualquier género, para cualquier todo, leedlo, porque leedlo, leedlo y ya está, ¿vale? Ya está. Espero que os haya gustado la reseña de hoy. Yo me despido. Podéis suscribiros a mi canal donde dice suscribirse por aquí abajo. Si te ha gustado este vídeo en concreto, por favor, dale a me gusta. Y me encanta cuando me dejáis comentarios. Me gusta responderlos a todos, a veces no puedo, pero la verdad es que intento responderlos a todos y lo podéis dejar también en la cajita de los comentarios. Muchas gracias por verme, hasta la próxima y adiós. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes te mal, je garderai en la cajita de los comentarios. ¡Suscríbete!